Pues la experiencia ha sido increíble, llegamos aquí, hemos estado bien atendidos, es un sitio precioso. Aunque queda feo que lo diga, creo que nos salió ayer un concierto espectacular. Y bueno, el ambiente que se respira desde esa tarde en el pueblo, a lo que puedes ver ahí en los conciertos, es exquisito. Ya voy por ahí andando, saludando a la gente como si fuera casi del pueblo. O sea, que se está aquí como en familia. Todavía no nos lo creemos del todo. César mandó la maqueta un poco, por si caía la breva. Y cuando lo anunciasteis, no nos lo podíamos creer, porque en un principio creíamos que no íbamos un poco a la línea del festival. Luego nos hemos dado cuenta de que sí, porque realmente el festival es muy ecléctico, puedes escuchar todas clases de tipos de música. Y la verdad es que la acogida ha estado muy bien. Nos han parado por el pueblo y nos han dicho, coño, soy Los Peligros, el mejor concierto de ayer. Es que creo que tenéis muy buen ojo. Viendo, repasando un poco los carteles de otros años. Repasando el cartel de Jamón Popo habéis tenido grupazos. Cuando no eran grandes, que ahora son grandísimos. Le hace... Aquí ha estado Ozá. Ha estado Triángulo. Triángulo. Perro Peligro. Experience. Bueno, Experience ya eran grandes, pero bueno. Cuchillo, cuchillo. Cuchillo. No sé, te da que pensar de que realmente desde la organización, no sé cómo organizaréis el tema del cartel y tal, pero que tenéis muy buen ojo a la hora de escoger a los grupos. Básicamente yo creo que Jamón Popo tiene criterio, ¿no? No hemos llegado a Jamón. La Jamonada, mira, es un pasote. Hay festivales, muchos grupos, tal, pero el ambiente que se vivía hoy en la Jamonada ha sido espectacular. Yo he disfrutado como un... Creemos que donde tenemos más que tirar es en el tema de ofrecer algo completamente diferente. Este año vamos a tener actuaciones en el festival que no vais a poder ver en ningún otro sitio, solo se van a poder ver allí. Y bueno, también hacer hincapié un poco en el tema de lo profesional, que al fin y al cabo era el concepto inicial de todo el festival, pero bueno, pensando un poco también en el público es eso, intentar ofrecer algo que no pueda... que no se pueda ver en cualquier otro sitio. Hemos conocido unos chavales aquí que me ha hecho tanta gracia el nombre del grupo que me entran ganas de llevarlos, que se llaman Supersuecas. Supersuecas, ¿qué es el nombre? Claro. Ah, Supersuecas, ya tocaron una fiesta en presentación de la Bob Popo. Pues los tipos son geniales, muy cachondos. Nos han pedido tocar. Pero con ese nombre, el Supersuecas, ya va por buen camino. Y un nombre de Monkey Week, venga, vamos a ver el nombre. No, mira, vamos. Jolois. Jolois. De Jolois. Búscalo en internet. Búscalo en internet, no lo conoces. Pero te lo he dicho.